Comandante de Lely 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 También fue muy parrandero, le gustaba la tomada, siempre cuando andaba franco un poco se destrampaba, amigos eran muy pocos, con los dedos los contaba, pero aquellos que tenía con él siempre disfrutaban. Canción hermoso cariño, con tu esposa la cantaste, también con todos tus hijos, muy a gusto la pasaste, las besteadas con Leonel, esas son inolvidables, compadrillo nunca olvides lo que te encarga al marcharme. Cuida mucho a mi familia por donde quiera que ande. Muy tranquilo y sin malicia, pues esto nunca creía, que aquel 8 de noviembre le arrebataran la vida. Al salirse de su casa los impactos recibía, las descargas de los rifles lo acabaron aquel día, las causas se desconocen, las cosas que lo mataron, hoy todos lloran su muerte y el corazón destrozado. Pues aunque era bravo bueno, también dejó demostrado, su esposa también, sus hijos nunca podrán olvidarlo, por siempre en sus corazones vive el comandante Bravo.